Ha llegado el momento de celebrar nuestro día mundial que llega a ustedes gracias a Rika. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza. La vida es rica. Eso, y hoy es el día mundial de Los Simpsons. Un día dedicado a esta serie que muchos consideran como la mejor de todos los tiempos. Este día se celebra porque hace más de 30 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio donde salían Los Simpsons. Y también precisamente por su 30 aniversario, en el 2017 se inauguró este día mundial. La serie creada por Matt Groening cuenta las aventuras de una peculiar familia de clase media estadounidense que vive en la ciudad de Springfield. Homer, Marge, Lisa, Bart y Maggie conquistaron el corazón del público con sus divertidas vivencias de inmediato. El creador de Los Simpsons fue Matt Groening, quien estaba esperjando nervioso en un vestíbulo al productor James L. Brooks y empezó a dibujar. Sí, buenas. ¿En qué le puedo ayudar? Saludos, buenas. Sí, yo vengo a presentarle una propuesta a James Forks. Ay, el señor está con otra persona. ¿Usted quiere dejarle los bocetos aquí o prefiere esperar? ¿Bocetos? No, no, no. Yo tengo, lo que yo tengo, un guión. ¿Un guión? Bueno, si yo fuera usted, le pintaría algo yo, porque así él tiene mejor idea del proyecto. Bueno, pues está bien, pues déjame ver qué invento ahora. ¿Tú tienes un lápiz? ¿Qué me presta ahí, por favor? Sí, 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 pero recuérdate, por favor, eh, devolverlo, que siempre se viven quedando con mis lápices. Toma. Nervioso, esperando en recepción, surgieron los bocetos de lo que se convertiría en una serie de influencia universal que ha batido récords y ha producido muchas ganancias. La serie fue controvertida desde sus comienzos. El personaje rebelde del momento, Bart Simpson, frecuentemente quedaba sin castigo por su mal comportamiento, lo que llevó a muchos padres y conservadores a presentarlo como un mal ejemplo para sus niños. Uh-oh. Incluso el entonces presidente George W. Bush llegó a enviar un mensaje a los estadounidenses. Sí, queremos lograr que la familia americana sea más como los Boutons y menos como los Simpsons. ¡Ay! Varias escuelas públicas incluso prohibieron utilizar material escolar con la imagen de los Simpsons. ¡Guau! De ahora en adelante, todo el que tenga mascota, lapicero, estuche o camiseta de Bart, será suspendido. ¡Uf! ¡Me salvé! Yo lo que tengo era lonchera solamente. Las loncheras también están incluidas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué extremo! Yo no sabía que era tan extremo. ¡Guau! Pocas series en la historia de la televisión han logrado convertirse en un fenómeno global tal como lo hicieron, a tal punto de que todavía siguen activos con el público fiel. ¡Oh! Futurista y qué sé yo qué. ¡Oh yeah! Bueno, hoy día mundial de los Simpsons. Tómate unos minutos de tu día para relajarte y ver tu episodio favorito. O ver el primero porque yo no he visto ninguno completo he visto yo. Bueno, señores, eso fue todo por este día mundial que llega a ustedes gracias a Rika. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza. La vida es rica. Venga, rica, rica. All righty, mi gente. Ay, quiero aprovechar antes de que nos vayamos la pausa y felicitar porque hoy también es el día del locutor. Así que felicidades a todos esos locutores que trabajamos para hacerte más ameno ese tránsito en tu vehículo, para estar ahí en la radio con ustedes, hacerte compañía, llevarte alegría, informarte y de todo, música, de todo. A tus hogares, a tus emisoras. ¡Feliz día, locutores! ¡Feliz día, mi gente! Y bueno, señores, no se muevan de ahí porque a continuación tenemos el Coffee Break, donde vamos a poner un tema que de seguro es debatible el tema y tú tienes una opinión acerca de él, así que puedes llamar y compartirla o mandar un WhatsApp o una nota de voz, todo el mismo número. 809. Yo estaba tratando de desrimar el teléfono con la música, pero no pude. 809-338-1033. Vayan anotando por ahí para que formen parte del Coffee Break a continuación, pero primero, Good Music en la 103.3. ¿Cuáles tú encuentras que son señales de alerta cuando estás saliendo con una persona que te indican, esa persona no está para ti, no, 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 vete de ahí? Hay una que puede ser, puede ser, puede ser healthy, como puede ser no muy healthy. ¡Gracias! ¡Gracias!